Música Luces sin razón, quieres llevar el control En tus manos, no, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal, luego yo pido perdón Siendo tú la amiga, tu enfable de la situación Música Yo soy tu entraba, solo sé que yo te amo No me trates como un perro, me quitaré Solo el sombrero y mis manos llegarán Si tú bien me haces falta, ya no tengo ni un amigo Dios es mi único destino ¿Qué puedo hacer para que me ames? ¿Cómo yo te amo? ¿Cómo yo te amo? ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? ¿Cómo yo te extraño? ¡Gracias! Como yo te amo, como yo te amo ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te extraño, como yo te extraño No quiero escribir más canciones que te aturden Mis poemas no los lees, dime Dios que me inventó ¿Cómo te enamoraré si ya todo lo he intentado? Dime qué es lo que ha faltado, dime que te he defraudado ¡Gracias!